a no comprometer a... Bernardo Arevalo Arango dice buenas tardes a la excelente mesa de trabajo y en especial a Jorge Enrique Giraldo ojalá que el Deportivo Cali se refuerce bien porque hasta el momento estamos graves 12 con 11 minutos Vamos entonces con el invitado nos vamos para Tunja, creo que está en Tunja doctor César Grumán, presidente del Patriotas ¿Cómo le va? Buena tarde Gracias, muchas gracias a ustedes un saludo especial para usted y para todos sus oyentes Gracias, muy amable Primero, pues, felicitaciones gran campeonato, gran campaña y obtienen un bono importantísimo para buscar el ascenso 2024 Hablo del primer semestre que les fue muy bien Sí, muchas gracias Sí, muy contentos muy contentos con ese resultado un título obtenido y como usted lo dice ya muy cerca de regresar a la primera categoría ¿Y va a reforzar el equipo para el segundo semestre o cómo lo tiene? Pues la verdad nos sentimos a gusto con el equipo que tenemos Como le decía hace unos minutos en nuestra conversación privada el futbolista Luis Payares recibió una oferta del fútbol del exterior y ha salido a cumplir con ese compromiso y esa oportunidad que se le ha presentado y tendríamos que reemplazar a ese futbolista es un central por izquierda y creeríamos nosotros que es el único futbolista que nos va a agafar ¿Qué equipo del fútbol peruano? ¿Qué pena? La verdad no lo sé yo creo que si se comunican con él él podrá básicamente informarles Correcto, ya ¿Y con quién lo van a reemplazar? No, estamos mirando estamos mirando aceptando recomendaciones de los amigos de Cali a ver qué tienen por ahí Porque acá antes le quieren traérsele a Kevin Moreno Sí, la verdad un futbolista que tuvo una muy buena presentación en este semestre campeón futbolista campeón del fútbol colombiano y sí hemos recibido por ahí alguna comunicación del Deportivo Cali con el interés de que regrese pero los contratos son como ellos siempre lo han sabido para honrarlos y el contrato que tenemos de sesión temporal se extiende hasta diciembre del año 2023 O sea, ¿no hay ninguna cláusula doctor Guzmán que le permita al Cali que Kevin Moreno retorne para el segundo semestre? No, no, no no hay una cláusula pero en ocasiones con los equipos hermanos y con los equipos amigos no se necesita de lo escrito sino de la voluntad de las partes y yo entendería y creería que el Deportivo Cali debe estar también a gusto de que sus futbolistas tengan un buen desempeño y que sus equipos amigos tengan cumplido sus objetivos como ha sido con Patriotas y pensaríamos que ellos no estarían en el interés de querer que el jugador vaya sino el interés sería que el jugador termine cabalmente el contrato que se firmó y el convenio que firmamos que como les digo tiene un término hasta la terminación del año 2023 Doctor, ya que habla usted de la buena relación con el Cali parece que se va a solucionar todo con el tema de Daniel Mantilla, ¿no? Sí, la verdad por fortuna como dijimos desde siempre hacíamos un llamado a que esto se solucionara de una manera consensual y no litigiosa y el futbolista el Deportivo Cali su representante y patriotas han puesto cada uno lo suyo para que eso sucediera de esa manera y al parecer el futbolista continuará su carrera en otro lugar en el fútbol del exterior con un beneficio para él para el Deportivo Cali y para patriotas ¿El Necaxa es lo que tenemos entendido acá en Cali? Pues al parecer si ustedes tienen eso entendido yo creo que también yo Ah, pero usted no le ha confirmado nada usted no ha dialogado con el jugador Daniel Mantilla ni con los directivos del Cali Pues sí yo lo conozco todo pero es que los portavoces de esa noticia son los que realmente son los protagonistas el Deportivo Cali que es el titular de su contrato y el futbolista por supuesto yo creo que no soy yo quien deba pronunciarme al respecto Pero el jugador va con opción de compra va vendido ¿Cómo la trans asegura? No, con mi respuesta anterior yo creo que los invito a eso a que ustedes le pregunten al Deportivo Cali y al futbolista sobre ese particular ¿Y usted quedó contento con ese porcentaje? Sí, sí siempre estoy a gusto con cada una de las cosas que hacemos y como le digo con el Deportivo Cali siempre las cosas de muy buena manera y todo todo consensuado y con verdaderos acuerdos de voluntades Ya ¿El jugador va por un año ¿cierto? con opción de compra Nuevamente le digo no lo sé esas son razones y noticias que le puede dar el Deportivo Cali ellos son los que están celebrando el contrato y yo pues me acojo a todo lo que ellos realicen que son los titulares en este momento de esos derechos federativos del futbolista No, y los felicito por lo respetuoso y por lo hermético que es de la transacción que realiza el Cali Claro, sí es algo que les compete a ellos y que por más de que yo lo conozca pues no estoy autorizado de ninguna manera para difundir Correcto Entonces, el caso de Kevin Moreno si se queda el semestre y se queda hasta el 31 de diciembre 2023 con ustedes sí o sí para buscar lógicamente el ascenso es que quedaría muy difícil se va a Payares y se va Moreno quedan ustedes muy cojos Sí, sí el futbolista terminará su contrato con nosotros y esperemos que regrese después de terminar eso con un ascenso de Patriotas a la primera división a que sea rival de Patriotas el próximo año con el Deportivo Cali ¿Y le han ofrecido jugadores de esta región para allá o le han pedido de su club para acá? No, no por ahora no por ahora no estamos hasta ahora disfrutando del triunfo del título y esperamos darnos unos días para poder iniciar todo ese trabajo de búsqueda de fotolista Ah, perfecto doctor Brumán nuevamente felicitaciones por ese gran logro del primer semestre para el conjunto Patriotas muy amable por atender al Supercombo del Deporte Gracias abrazo para todos ustedes 12 con 17 minutos ese tema de Kevin Moreno no sé gracias